Orión ya no, Orión ya no, esos señores ya no, esos solamente trabajan para ganar plata y plata, no les importa la vida de la gente. Los accidentes de Orión parecen nunca acabar. Esta vez ocurrió en la cuadra 36 de la avenida Perú. Una coaster de Orión que cubría la ruta 21, impactó contra un vehículo pesado, subió a la vereda y arrolló a Ana María Sierra Valverde de 42 años, quitándole la vida en el acto. Otras seis personas resultaron heridas. Según testigos, la coaster intentó ganarle pasajeros a otro bus. Y la Orión venía embalado por la izquierda. El Orión al querer meterse, al querer meterse en navaja así izquierda, alguien se ha metido con fuerza, el Orión no tenía por qué meterse embalado así izquierda, fue eso que la coaster iba despacito más en el medio, ese volquete iba en el medio. La Orión se ha metido así y le ha chocado la mami. Es mi compuñada, ella tiene dos niñas, ella ha estado acá en el banco haciendo cobros y ha venido posiblemente a esperar para que se vaya a la casa, estaba esperando movilidad, en ese momento habrá sucedido la siguiente, la verdad que no estoy tan informado todavía. ¿A qué se dedicaba la señora? La señora es secretaria del instituto. El chofer identificado como Carlos Alberto Mendoza Fernández, fue trasladado a la comisaría de Barboncitos. Se supo que tiene 67 papeletas y su unidad de placa B1W763, infracciones por 5.400 soles. Me impactaron, me impactaron. Los vecinos de la zona responsabilizaron al alcalde por la falta de señalización en este cruce donde además se ubica un colegio. ¡Ay, no sabía romper muellas! ¡El terreno lo sacó! ¿Qué están esperando? ¿Que haya más muertes? ¿Que sucedan más accidentes? La familia tuvo que esperar cuatro horas a la llegada de la fiscal para el traslado del cuerpo a la morgue. Según una empresa aseguradora local, en lo que va del año se han registrado en el Perú 83.000 accidentes de tránsito.